hola siempre un placer saludarlos y darles la bienvenida a su canal ya mire por tokio 2020 un juego olímpico que de una manera magistral festiva maravilloso se están desarrollando allá en el lejano oriente en ese país tan bello con una historia tan rica con una cultura impresionante japón y como cada día vamos a hacer un resumen de lo que está pasando en los juegos olímpicos medalleros los hechos más notables que resultados tuvo la delegación cubana y que se viene para la delegación cubana en la próxima jornada no sin antes recordarles que si todavía no es miembro de esta gran familia ya mire por vaya vaya youtube busque ya mire por suscríbase dele clic a la campanita para que sea parte de esta gran familia y participe con nosotros interactúe de sus criterios sus opiniones y nos de sus vídeos recuerden que sus conocimientos enriquecen nuestro trabajo vaya allí y sea parte de esta gran familia ya mil es por serán todos bienvenidos ya sin más preámbulo nos vamos directo al medallero como va el medallero señores como en los últimos días china continúa en el primer lugar o con china yo sé que la delegación norteamericana vienen deportes que le aportan muchas medallas pero los chinos siguen en primer lugar siguen acaparando titulares siguen ganando muchísimas medallas en muchos deportes y esto realmente ya es llamativo no lo han venido haciendo los últimos olímpicos pero estos olímpicos llevan varios días en primer lugar y repito esto es muy llamativo 24 euros 14 plata 13 euros es total 51 segundo lugar tiene 6 estados unidos américa 20 euros 23 plata 16 bronce total 59 como podemos ver en el total supera a china pero las medallas de oro definen el lugar en el medallero japón tercer lugar 17 oro 5 plata 19 bronce total 31 después australia que sigue sacando muchas medallas sobre todo de la piscina como hemos venido diciendo 14 otros 3 platas 14 bronce 31 medallas al igual que japón y ya después viene la representación de rusia que compite baja la supervisión del comité olímpico ruso 12 euros 19 plata 13 bronce total 44 está en tercer lugar sin embargo tiene total de medallas supera a japón y australia que están en segundo y en tercero y cuarto lugar esto en sentido general cuba se mantiene en el lugar 59 del medallero con solamente dos medallas una plata y un bronce entre los hechos notables más destacados repito es un volumen de información demasiado grande para los juegos olímpicos el volumen de información es realmente inmenso es imposible resumir en unos 10 minutos todos los hechos más importantes desde nuestro punto de vista para para nosotros estos son algunos de los más importantes en el atletismo venezuela yulimar roja una fuera de serie campeona olímpica récord mundial récord olímpico con 15 67 con una frecuencia de salto impresionante también en tercer lugar la representante de españa y la cubana pobea en esta competición quedó en el lugar quinto en una competencia donde la ocupante de segundo lugar también implantó récord nacional para portugal fue una competencia de un altísimo nivel y lo llamativo de esto es que yulimar roja realmente señores del primer salto dio el oro mío repartes en la plata de bronce llamativo también que el entrenador de peletero la española que alcanzó la madera de bronce y de yulimar roja la venezolana es nuestro iván pedroso las autoridades cubanas están perdiendo el talento de grandes prepa de grandes atletas cubanos grandes entrenadores que han tenido que irse a entrenar en otros países a trabajar en otros países porque las condiciones en cuba no son las ideales en cuanto a las pesas de atacar la medalla de oro de navy de agómez oro en los 76 kilogramos un buenísimo resultado para el deporte ecuatoriano en el atletismo también señores el 1 2 3 de jamaica otra vez jamaica repite el 1 2 3 que ya había logrado en londres 2012 todos son impresionantes y en segundo lugar que le hay freser esa veterana que está como el buen vino oro plata y bronce para la representación de jamaica en los en los 100 metros planos son los son las reinas de la velocidad la gimnástica raiza para un chico dominicano que fue a emigrar españa con sus padres cuando tenía 12 años a la edad de 17 años quiso ser gimnasta le dijeron que era muy tarde sin embargo la perseverancia el sacrificio ahí están los resultados oro en ejercicios a manos libres para el representante de españa rai zapata felicidad también para él en en cuanto al atletismo muy llamativo también en el hecho de en los 100 metros con valla la representante de puerto rico jazmine camacho pasó a las finales implantando un récord olímpico en la semifinal ese atleta está igual para medalla de oro para puerto rico es un atleta fuera de serie al igual que yulimar roja la venezolana en cuanto a la relación cubana los resultados de la última jornada de la lucha mija y lópez va a la discusión de su cuarto título olímpico desde allá me atrevería a decir que mija y lópez es el deportista más grande de la historia del deporte cubano con el perdón de todos los demás que han hecho mucha historia con el perdón de stevenson con el perdón de el sotomayor con el perdón del mismo iván pedroso de mireia luis de regla torre de luis giraldo casanova de omar linares de la infinidad de atletas cubanos pero sin duda mija y lópez es el deportista cubano más importante más destacado del historial y luis horta un eléctrico en la lucha greco que también va a discutir la media de oro un chico que ha demostrado una preparación física y una valentía impresionante van a la discusión de la media de oro poeja ya habíamos dicho anteriormente quinto lugar en el triple salto trabajó bien y un salto de por encima de 17 de perdón de 14 70 pero la forma competencia de muy alto de un altísimo nivel y sólo le alcanzó por un quinto lugar en el bolsillo ronier iglesias y la zona resultaron ganadores de su pelea no así el camagüeyano daniel pero perdió su combate y en lo llamativo contra torre un méxico americano se realmente en el minuto y medio último minuto y medio del combate se cansó estaba estenuado totalmente y eso le costó la victoria en cuanto al tiro pistola nuestro campeón olímpico lebro pupo alcanzó el lugar 8 y jorge álvarez en el las próximas etapas de esta competición en la lucha greco también vamos a tener más actividades pero ahora entonces vamos a entrar en detalle en qué se viene para la delegación cubana pistola tiro rápido 25 metros así que lebro y pupo y álvarez van a estar en discutiendo la posibilidad de estar en la final y discutir una medalla en esa especialidad en cuanto a las pesas en 87 kilogramos del femenino vamos a tener a dueger el boli de playa la chica cubana lady y leila van contra eeuu en octavos de final si ganan están en semifinales del boli de playa esto sería un hecho impresionante un hecho sin precedentes un hecho inesperado totalmente porque ese chica sabemos que se comenzaron a trabajar como pareja hace apenas un par de meses tal vez no llegue y sin embargo ahí están empezaron muy mal la competencia perdiendo sus dos primeros partidos pero se han ido recuperando y ahí están ya en octavos de finales en el atletismo final del salto largo con echeverría el camagüeyano y también con más solo dos cubanos clasificados para la final en la canoa comienza la canoa en el C2 a mil metros la representación cubana en el masculino en el atletismo va a competir también Yarislay Zipa nuestra partidista que no ha tenido una gran temporada pero es un atleta de competencia es un atleta que es puro coraje y podría dar una sorpresa en el 400 con valla femenino también vamos a tener a Echevarría la 4 centista cubana que está teniendo muy buenos resultados en los cada año en la lucha greco van a debutar peña en la libre femenino Sánchez una luchadora que podría dar una sorpresa y en la greco también vamos a tener como ya anticipamos anteriormente la final mi jaín lópez y luis horta van a discutir la final y dos gustos también en la lucha greco los 97 kilogramos rocillo señor esto en sentido general lo más importante de lo acontecido en cuanto al medallero en cuanto a los hechos más notables lo que sucedió con la delegación cubana en la última jornada y que se viene en la próxima jornada para la delegación cubana son unos juegos olímpicos atípicos después de un año de suspensión después de de que esta pandemia puso al mundo de rodillas los deportistas cuando realmente se nota que no están bien preparados en lo físico sobre todo algunos inclusive fuera de ritmo falta de competiciones estos juegos olímpicos yo estoy convencido lo vengo diciendo al principio que van a ser los peores en cuanto a resultados en el medallero se refiere de la delegación cubana máxime que fuimos a los juegos olímpicos con una delegación de solamente 69 atletas la más pequeña desde 1968 señores una vez más recuerden vaya y ya mire por suscríbase dele clic a la campanita y sea grande sea parte de esta gran familia como siempre les digo muchísimas gracias dios los bendiga y nos vemos en tokyo 2020